A toda la gente que nos acompaña preparados para el salto al centro Y la voz en la narración Nargenis, Nargenis, Darwin, hasta abajo, la pone mano negra el canasto Muy rápido y bien montado gracias a Rico Motors Kevin Núñez, Kevin Núñez, Kevin Núñez, Kevin Agenao, Agenao, Agenao Siete para tirar, seis de media distancia el canasto Warren, el canasto Buscando a quien pasar, Darwin, encontró a Mikael, Mikael a Warren que la perdió Recupera, Warren la perdió con Nargenis, recupera de nuevo En la jugada, un palo, un canasto, un palo, un canasto Warren, back goal, hasta abajo, la zurda y falló, rebote del agujo Rápido con Bryoting Ramírez, Bryan se detiene buscando, viene la bomba, grande Buscando a Mikael, por poco la pierde frente a Bryoting, Jiménez Mikael, la bomba, grande San Sebastián, así que sacándole partido Nargenis Ulloa A esa oportunidad que le dio el club Don Bosco Cuando el mismo Nargenis responde con un canastazo Núñez, Kevin 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 Núñez La ropa falló, rebote para Dawin, rápido, con ella, Dawin, buscando a Liriano Liriano, el pase, a Mikael, la bomba, grande Liriano a Warren, Warren, no la ha intentado todavía García Viene la bomba, tri, tri, grande Co-Prospera junto a ti creciendo, la puso a prosperar En Moca y en Nagua, Co-Prospera Bryoting, hasta abajo el pase, Araujo, la flotadora y falló Rebote de Araujo de nuevo, Araujo bajo el palo, falló Rebote de Kevin Núñez, Kevin Núñez, Kevin Núñez, Kevin Núñez, Kevin Núñez El pase con Nargenis, 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 viene la bomba de Nargenis, viene la bomba de Nargenis Viene la bomba de Nargenis, viene la bomba de Nargenis La puso a prosperar Señores, Co-Prospera está pegado ya Hemos tenido ya 7 tiros de 3 en ese estado Por parte del Club San Sebastián Y en la jugada, no cometas fallo Le manda saludos ¡Ay, pum, pum! ¡Ay, un canasto! Es como un rápido, el batifras Rápido, el batifras Nargenis, Ulloa, cambió de dirección, hasta abajo el pase Cisnero con la Mikael Canasto El ecógrafo de la Liga Dominicana de Fútbol Trabaja independiente Eury Fernández José Rafael, iniciación ofensiva, hasta abajo la pone y el canasto Parte de ese estrés El de ese estrés que Usted puede verlo todo, pero el que está jugando ahí es que sabe En la jugada Hay un canasto de Araujo Lickman Nimpol, SRL Subministros médicos al por mayor y detalle Productos de hospitales y material gastable García Se detiene de media distancia El canasto Sonido de pantalla Y un sinfín de artículos de renta En Moca y en el Millón de Santo Domingo Asociación Mocana dándote siempre más Brayantin la bomba Grande la puso a prosperar Rosario Micael Trí, trí Grande La puso a prosperar Faltando Rápido Micael 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 la perdió Sale rápido Brayantin Brian Ramírez Brayantin Hasta abajo Brayantin En la jugada Lo borró Oliver Por ahí no se sube Que brinco Que despegue Tiene Oliver De él El Tarantin Que estaba ubicado En el Domboco Ahí en el Domboco La bomba Nargeni Micael Frente a Kevin Rodríguez Buscando a Warren Micael El pase con Rosario Dawin Rosario Hasta abajo Dawin A Warren La bomba Falló Pero antes Hay un palo Y hay tres lances No cometas falta Eliminación de hongos En fin Maci Eres parte de tu familia Hiperbotica Corazón de Jesús 1 y 2 Me había hablado De usted Cruz San Sebastián Anticipándose mucho mejor A lo que ha sido Esa primera ofensiva Guayne Lizardo Apoyando el deporte Desde el equipo político De Warren Tocando Trabajando En favor de la juventud Guayne Lizardo El pase Kevin Duque Kevin Duque La bomba Micael La bomba Micael Falló De manera Espectacular Terminó Pedro El deporte E identificado Con las causas Dobles de la sociedad Pedro Fernández Presente A José Rafael Iniciación ofensiva José Rafael Un palo Ganaste Un palo Ganaste Un palo Ganaste En la narración El joven José Luis Paulino Rosario Dawin Buscando a Warren Warren Se detiene Viene la bomba Grande Warren Hasta abajo Rosario Mano negra La pone El canazo Un palo Hay un palo Y un canazo Víctor Blanc En la narración Con el joven Brian Ramírez Ramírez Encuentra a Araujo Araujo A Brian Viene la bomba Viene la bomba Viene la bomba Viene la bomba La puso El jugador Equipo Torneo Datos históricos Del baloncesto De España Desde 2006 Disponible en la web O para Androides Es decir que Brian La bomba La puso A prosperar Lo dije No se descuiden De Brian La puso Tanto en Moca Como en Nahuaco Prospera Junto a Tigre Siendo Gracias Francisco García A Francisco Jorge Perdón Francisco Jorge La bomba De Darwin Grande La puso Por espera Se la quita A García García Frente a Cisnero García se detiene García de media Al canasto En la calle Antonio De la masa Esquina 16 de agosto En Moca Quiero saludar A Rosel Paulino Queridosamente Rosita De parte de Teresa La bomba De Araujo La puso Brian y el tanque De Yaguate Dere Jeter Frente a Brian Jeter Dere El hijo de Almir Dere Jeter Dere Hasta abajo Dere la pone Falló Rebote de Darwin El canasto Núñez Kevin Núñez Frente a Warren Núñez Warren Warren Núñez Kevin Núñez Kevin Núñez Kevin Núñez De media Kevin Núñez El canasto Hay un palo De Kevin Hay un palo Hay un palo Y un canasto Hay un palo Y un canasto Dere 76-2 Rosario Iniciación ofensiva El pase con Pepe 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 con la Mike El canasto Cafetería Serie 54 El sabor El sabor y calidad Se empore En nuestros ricos productos Estamos en el Bronx Junior Cafetería Serie 54 Se le venció el tiempo San Sebastián Sigue la acción El partido Con En este juego Que está dominando Club San Sebastián 70 por 64 Warren Intenta Falla Rebote de Pepe El Pepe Consigue el canasto Serie Sentados en este juego Cuando en el partido Anterior A esta etapa Ya tenía 24 Así que Tremenda labor Defensiva De San Sebastián Y el que le Sere Suministros médicos Al por mayor y al detalle En la calle Antonio de la Maza Esquina 16 de agosto En Moca Kevin Jiménez José Rafael José Rafael Buscando Araujo El canasto En la calle Antonio de la Maza En Moca Warren hasta abajo Warren hasta abajo Con la Mike El canasto Es que está en sintonía Con nosotros Y a José Miguel Marto Sigue la acción Y el partido Araujo Falló Rebote Nargeni 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 Colomica Nargeni Colomica El canasto El en su poder Caprián A Dawin Rápido con Warren Warren Buscando a Mikael Mikael A O'Neill O'Neill La bomba O'Neill La bomba O'Neill La bomba Grande La posco Muy limitado En lo que es la efectividad Detrás del arco Jonathan Araujo Responde Con un canastacio De tres Copro Espera Y Graviel En Huntington Pensilvania Que están en sintonía Ay ñaña Ay mi prima La flotadora De Araujo Falló Rebote Araujo Falló La perdió Bryant Recuperó Araujo Araujo La perdió Araujo Reconoce Araujo Con la Mikael Con la Mikael Canastacio Angi Y se fuiste la voz De Tetris De Tetris Barzi Sí Con la Mikael Canastacio Está protegiendo El balón Araujo Inicia la zona Ofensiva El pase Kevin Núñez Con la Mikael Canastacio Eben Se empató Deja el gol De Leon No lo levante Kevin Rodríguez Abajo Rodríguez La pone Con la Mikael Canastacio Eben Supor Eben Supor Lo tenemos Todo por los Dese Eventos Techo Terribas Iluminación En Moca Y en el Millón De Santo Domingo Asociación Mocana Dándote Siempre Más Falló Mikael Esa es Historia Esa es Historia Esa es Historia Se empató La final El miércoles Nos vemos Aquí En el Baza Araujo Señores De esta manera Club San Sebastián Logra Superar Al Club De Mosco 89 Por 81 Una diferencia De 8 Puntos Asociación 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 Asociación